de Racing que comenzó con goleada esta nueva temporada con un 5 a 1 a Platense, ni más ni menos. Por un lado, Milagros Menéndez, aquí me van a saludar, que viene de disputar el Mundial y los Juegos Panamericanos. Lima 2019 con la selección argentina y Rocío Díaz. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, buenas tardes. Recién nuestro productor, que no es muy apego a estos colores, no porque no sea de Argentina, decía ¿Cuánto celeste y blanco? Bueno, así están vestidas, han venido después de una fecha. ¿Qué ha significado que para ustedes en lo particular el hecho de comenzar ganando no es un torneo más para el fútbol femenino, por las razones previas que antes mencionamos? ¿Cómo lo vivieron a este debut? ¿Rocío? Yo particularmente, la verdad que fue muy emocionante. Nada, era lo que se venía peleando hace tiempo ya y que encontrarnos con ese escenario y en esa situación fue, la verdad que muy lindo. Es una sensación única. ¿Mili? Coincido con mi compañera, feliz, feliz de todo lo que se está logrando con el fútbol femenino y ojalá que esto siga. A ver, ¿y qué sintieron justamente el día que, bueno, que uno lo veía por televisión, pero ustedes eran los protagonistas, cuando se hacía toda la apertura de lo que iba a ser el campeonato, sacando el bolillero? Cosa de que uno siempre estaba acostumbrado al fútbol masculino, que no pasaba con las mujeres. Pero pasó este año, pasó ahora, hace muy reciente, ¿qué les pasaba a ustedes por la cabeza? Porque uno de afuera decía, guau, qué loco, y a ver, y uno es simplemente uno desde afuera, pero ustedes como protagonistas. Bueno, la verdad que estuvo muy lindo. Fue un escenario, un evento hermoso. Justamente cuando sacan una de las bolillas, dicen Racing, y tiro número 16. Y salió el 16, y nada, después salió que jugábamos contra el Platense. Pero nada, es lindo, fue un lindo evento porque estaban todas las chicas de todos los clubes y es lindo compartir unos mates con todas, que no pasa en el masculino, ¿no? Estamos viendo los goles, siempre cercana al gol, Mili, ahí, incluso ayudando a que la metan en contra. Hizo tres. Dos y medio. Dos y medio, sí, la otra tocó, hay que decirlo, la jugadora de Platense. Vos sabés que pensaba, chicos, esta transición que están teniendo que es fantástica, ¿no? Que me encanta, por ejemplo, primero pedirle disculpas a una de nuestras invitadas, que nos olvidamos de mandarle el auto, el remis, y se tuvo que venir en el 10, en el 17. ¿Qué te tomaste de Wilde? No, desde Casero, me vine en el tren. Ah, en el tren de Casero, bueno. Bueno, vos sabés que pensaba, esta transición, ¿no? Milagros, que fue una de las que metió el primer gol, creo que ante Escocia, en aquella recuperación inolvidable, Miguel, estuviste en ese partido. Vos que, con esta humildad de decir, bueno, me tomo el tren y voy al programa y cumplo con la invitación, y estamos en esa transición en donde está al máximo nivel esta actitud fantástica, y que te la agradecemos. Y ahí está el fútbol femenino, ¿no? Pero dando un paso fundamental, que a nosotros nos encanta y lo apoyamos de aquí. ¿Cómo sienten que hasta dónde puede llegar? Estás al lado de la que jugó el Mundial y sos la que te tomaste el colectivo hace dos horas, el tren. Sí, acá entre nosotras, o quizá entre una jugadora de la selección, y bueno, a ella porque la tengo cerca, quizás como que esas cosas no hay una brecha muy larga, y a la vez sí, porque nada, estuvo jugando el Mundial hace nada, la estuvimos viendo por la tele, cuando entró hizo el gol, lo gritamos, y hoy es la que salimos de acá y nos vamos juntas a entrenar, y nada, la verdad que es muy lindo también poder compartir esto con ella, con todas las chicas, hay una cercanía muy grande, que bueno, hay un contacto muy lindo también entre jugadoras, entre compañeras, de todos los equipos, y nada, lo lindo del femenino sería que eso se mantenga. Recién dijiste el gol de Mili, aquel partido ante Escocia, ganaba 3-0, en Francia, en un Mundial, y después de muchos Mundiales, Argentina volvía a convertir un gol, y lo hizo Mili, y permitió una reacción increíble del equipo argentino, que empató 3-3. ¡Qué definición, eh! ¡Alobati! Todavía no caigo. Me la dio justo, Anilay, sí. Todo hacía suponer por entonces que el partido era demasiado cuesta arriba, porque Escocia es un súper profesional equipo. ¿En qué se agarraron? ¿De dónde se afirmaron para tener esa ilusión y empatarlo sobre la hora? Y entré en un momento muy complicado, ¿no? La verdad, un 3-0 abajo, pero... Pero bueno, yo creo que Argentina se caracteriza por el corazón que mete en cada partido y por la fuerza de cada jugadora que tiene, que... Mirá, nada, increíble. Ah, tremendo fue. Sí, sí, increíble. Pero bueno, cuando Carlos me dijo de entrar, yo más o menos de afuera estaba mirando lo que le podía dar al equipo, ¿no? Y sabía que Soles Jaime había cansado mucho a las defensoras, muchísimo. Y justo después de mí entra Dalila, que es una maquinita, así que por suerte pudimos hacer la diferencia ahí. Y nada, cuando metí el primer gol dije, dale, dale que se puede. Faltan 15 minutos. Y después, bueno, el VAR nos ayudó en este caso, nosotras. Así que estoy a favor del VAR porque... Un tiro para la justicia. Porque ayuda, porque ayuda. Mirá cómo nos ayuda. Bueno, a ver, está bueno que lo digan justamente porque... A ver, el VAR recién hablábamos de los árbitros, obviamente me imagino que ustedes deben ver... O sea, más allá del fútbol femenino, fútbol masculino, los árbitros. Y el VAR es algo muy criticado. Que de a poco es todo... A ver, todo lo que se quiere cambiar al principio se critica y después uno se va acostumbrando. Pero bueno, para ustedes estaría buenísimo que haya VAR. Sí, totalmente. Por esto que decía Mili, es una de las cuestiones. Y después, porque bueno, es necesario por ahí al árbitro se le puede escapar alguna que otra cuestión y nada, tener un soporte ahí está bueno. Después, bueno, se podrá analizar y decir muchas cosas al respecto. Pero bueno, estaría muy bueno que en nuestro fútbol también aparezca. Me decías algo fuera de cámara que me llamó la atención. ¿No ves fútbol masculino? No, antes y en realidad dejé de mirar cuando dejé de ir a la cancha. Me parecía un poquito violento ya el ambiente y salía yo también muy violentada de ahí. Entonces dejé de ir. Después eso, en consecuencia, dejé de mirar. También porque empecé a buscar partidos de mujeres, muchos de Europa, muchos de mundiales, partidos viejos, nuevos. Yo, si agarraba uno en vivo, lo miraba y nada, las quería ver como a mis compañeras también. Como, bueno, este otro fútbol, las canchas eran más tranquilas. Se jugaba igual de bien, entonces dije, no, me quedo con esto. Le voy a pedir a mi querido director Daniel Galimberti si puede poner de nuevo el gol de Milagros. El primero, junto con Javier Cernéas, que ahí están trabajando arduamente. Porque, Magui, vos no lo viste, sos muy joven, pero con Miguel y Oscar sí. No lo viste el gol de Valdano en el 86. ¿Qué no lo había dado? Ah, me parecía que no. Tomá para vos. Perdón, perdón. Me fui a Cabildo y Juramento. Disculpe, no, no, yo creía que usted vio desde el 98 en adelante. Se quiso ser el galán y me salió mal. No sé si te acuerdas. ¿En qué año naciste, Milagros? 97. Bueno, sí, sos mucho más joven. 11 años después, mirá esta definición, ¿no? Que es muy similar a Jorge Valdano, que está un poco más abierto, es cierto. Sí, en el otro arco, en cuanto a la transmisión. Claro, que se lo ve de atrás a Valdano, ¿no? Claro. En el 2 a 0 frente a Alemania. Cuando te enfrentás al arquero, mano a mano, en este caso a la arquera, ¿no? Y ves que viene como una tromba. ¿Te pones nerviosa o decís, lo practiqué tantas veces que va a ser gol? ¿O no pensás en nada? No, sinceramente, cuando veo que me cubre todo el primer palo, o sea, me achica bien, dije, le toca abrir el pie, porque ya me he dejado sin ángulo todo el primer palo. Entonces dije, bueno, le abro el pie, y por suerte... Ahora, hay un control de pelota estupendo, que me parece que termina siendo la clave del éxito. Sí, sí, obviamente. Más allá de la definición, porque parás la pelota con la parte de afuera del pie, y se orienta hacia el remate final, ¿no? O sea, técnicamente, la definición y la previa es perfecta. Sí, yo primero pensé en el control. Si yo hacía un mal control ahí, ya me comía la defensora. Es la realidad. Por eso primero pensé en controlar bien orientado, y nada, después abrí el pie. Mili y Rocío comparten esos colores, los de Racing, y les voy a preguntar acerca de qué significa Racing en su vida deportiva en particular. Pero vamos a tener un mensaje de alguien en particular, que está vinculado a Racing, al fútbol femenino, y que la saluda. Hola, Mili. Hola, Tucu. Bueno, quería aprovechar este espacio para mandarles un beso enorme y felicitarlas por el primer triunfo, gran triunfo. Y sabemos que es el primero de muchísimas alegrías que nos van a dar. Así que, como siempre, de parte de toda la dirigencia de Racing, saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten, y que desde nuestro lugar siempre estamos para fomentar y ayudar a crecer a la categoría femenina de fútbol. Esperamos que esta sea el inicio de una nueva era, y estamos al lado de ustedes para lo que nos necesiten. Así que aprovecho este espacio y les dejo un beso enorme. Gracias. Muchas gracias, Barbie. Sí, muchas gracias, y sobre todo porque esto se construye colectivamente entre la jugadora y la dirigencia. Es como que tiene que haber algo fuerte ahí para que esto siga creciendo. ¿Cómo es la vida profesional de ustedes? ¿Cuántos días por semana se entrenan? Entrenamos de martes a viernes, jugamos un día del fin de semana, y por lo general descansamos los lunes. Entrenamos a las cinco y media, arranca, siempre estamos bastante antes. Sin fin de horario. Sin fin de horario, no sabemos a qué hora terminamos, porque tenemos un entrenador que le gusta explicar, quedarse, todo el tiempo que sea necesario. A nosotras también nos gusta quedarnos, así que... Le mandamos un saludo a todas las chicas que también nos están mirando. Sí, al entrenador a ver si después... Al entrenador. A hacer un cambio, por más de que explique bien, si no te pone, te enoja. Sí, no dependemos de horario. Y ya finalmente el fútbol femenino es totalmente profesional o todavía ustedes necesitan de alguna ayuda? No, es semi-profesional, no tenemos... O sea, las compañeras no cuentan todas con contratos, la estructura recién se está armando, porque la verdad que estaba todo muy en el aire, el fútbol femenino, el fútbol amateur, digamos, entonces, nada, falta construir esa estructura, hay que establecer cuáles van a ser los cimientos, las bases, y bueno, nada, de a poquito con el tiempo, a medida que vaya pasando el tiempo, y siempre trabajando, como dije recién, a la par de las dirigencias, de la gente que está siempre agontando los medios, todo el ambiente, todo el entorno, uno tiene que ser, tiene que trabajar en conjunto, digamos, para que esto crezca en algún momento, y sea como es el fútbol, no como es el fútbol masculino, porque no le apuntamos a eso, pero que tenga una estructura sólida. ¿Para qué está Racing, digo, en el torneo en particular? Sabemos que la Guay Urquiza es el equipo dominante en los últimos tiempos, incorporó Agustina Barroso, Dalila Hipólito, en este último mercado de pases, sumó talento y categoría al, de por sí, gran plantel que tenían, está River, está Boca, ¿para qué está Racing? Sí, bueno, nosotras venimos de Guay, sabemos lo que es, pero Racing está para mucho, yo creo que tenemos un lindo grupo, y ojalá que todo el lindo grupo que tenemos lo sigamos demostrando en la cancha, que es lo más importante, pero nada, queremos estar ahí entre los cinco primeros, es la realidad, y obviamente hay que pelear con Guay, con Boca, con River y con San Lorenzo, que son los principales, pero hay un buen nivel de fútbol, que es lo más importante. ¿Y cómo ven el clásico de hoy? Ustedes como de afuera, totalmente espectadoras. Yo, sinceramente, le mandé mensaje a alguna de las chicas de Boca de River hoy, me levanté con ganas de mandarle mensaje, a mi amiga Maca también, que debuta en San Lorenzo, feliz, feliz que jueguen en la bombonera, es algo hermoso para ellas, para todo el fútbol femenino, que se use en los estadios, así que nada, les dije que lo disfruten, y que viva en el momento que el fútbol es de eso. Vos sabés que esto que ella dice, que van a vivir el partido en la bombonera, marca un poco el apoyo que está recibiendo el fútbol femenino, porque no solamente, yo me vengo enojando hace muchos años con esto, el fútbol no vive de Boca y River, o sea, el fútbol es mucho más grande que Boca y River, hablo de fútbol femenino, fútbol masculino, porque además de Boca y River, hoy juegan Lanús y San Lorenzo, por ejemplo, que son dos de los equipos poderosos, y la gente de Lanús también les cedió el estadio, donde juega habitualmente, el equipo de hombres, para que jueguen el partido de fútbol femenino, con una fuerte organización en cuanto a acreditación, invitación a la gente, para que los socios vayan, o sea que me parece que está dado el arranque de lo que puede ser a futuro, bueno, una atracción realmente importante del fútbol argentino. Sí, la verdad que esperamos con ansia el momento en el que la gente empiece a, como a ilusionarse con esto, empiece a querer ir a la cancha, acompañar, la verdad que a mí, en particular me encanta ir a ver los partidos que puedo, cuando no juego voy a ver partidos, y la cancha es linda, es... ¿No jugaron en el cilindro ustedes todavía? No, todavía no. Las chicas creo que jugaron. Blanco, teléfono, blanco, blanco, teléfono, las chicas quieren jugar en el cilindro. Yo la fui a ver a las chicas cuando jugaron preliminar contra el rojo, y les veía una cara de felicidad que te juro que no se me borra más de la cabeza, y ojalá que lo podamos vivir nosotras, ojalá sigue la dirigencia. Por último, chicas, antes de despedirlas, se ha dado un clásico a nivel mundial, ayer en The Best volvió a suceder, entre quién es la mejor jugadora del mundo, Megan Rapinu o Alex Morgan, son compañeras muy amigas de la selección de Estados Unidos, campeona del mundo. Elijan una, ¿cuál te gusta? ¿Alex Morgan porque juega en tu puesto? No, me gusta, son dos grandes jugadoras, pero me quedo con Megan. Con Megan. Yo creo que también, pero hay una que me gusta un poco más, que es a Gerber, ella no pudo participar del mundial porque se dio de baja por una protesta que hizo a su selección, ella me encanta, campeona de la Champions, juega en el León, en el Olimpí, en el León, tremenda, me encanta, la vi en estos partidos que buscaba de selección, la vi en la selección, y me parece una jugadora tremenda. Y sí, Megan, entre las dos me quedo con Megan, creo. Rocío, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. ¿Vos a la gente de Racing? No, de prensa de Racing, que no. Por supuesto.